Ya, Juliana, ya terminé de hacer todo en tu casa. ¿Cómo sigue la muchacha? Mejor, mejor ahora. Soy yo la que está un poco mareada. ¿Y esta tipa quién es? Ella es una amiga del barrio. Ginger, mira, ya verás que si trabajas con nosotros, vas a poder salir adelante. Juliana, tienes que irte ya para tu casa, urgente. Juan Tobias quiere verte, ya. Ay, ¿qué habrá pasado? Con permiso, ya vengo. ¿Qué pasó? Encontraron a la maldita de Cristina. Tengo que huir de aquí. Hoy yo estoy loca. José, en el espejo se ve como un monstruo horrible. ¡Horrible! Pero ¿quién pudo ser si la única que estaba aquí era... Era Mañesa. No sé de qué hablas. Estás borracha. Estaré borracha, pero no estoy loca. ¡Usted es un monstruo! ¡Cállate, estúpida! ¡No, no, no, no! ¿Eso qué fue? ¿Un tiro? ¿Un disparo? ¡Ey, oye, oye! ¡Si te acercas, te mato! ¡Ginger! ¡Detective! Bárbara Montesinos está en el barrio. Se hace llamar Vanessa. Ya. No te mueras, Ginger, no te... Mírame. Por favor. No te puedes morir. Tenemos que bailar mucho todavía, Ginger. ¡Por favor! ¡Por favor! Din, dí, 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 dí. Vamos alongar... ... ... ¡Gracias!